Hola amigos como están todos bienvenidos a este su canal Mari Hernández estamos aquí nuevamente en una casa de limpieza espero que todos ustedes que estén viendo esta casa pues no les haya tocado verla anteriormente puesto que esta casa ya varias veces he venido aquí y pues ya les he tomado de un antes y un después el video pero pues hoy les tocó simplemente como quedó al final y pues hoy les muestro esta casa para el que es nuevo por aquí y no ha conocido esta casa este modelo de casa está bonito la tapa del zinc es verde verde oscuro verde verde oscuro y también lo que es el shower y lo que es hola saludos a todos bendiciones besos y abrazos a todos los que me apoyan y pues aquí estamos en esta casa en este después de esta limpieza ya terminé ya estoy lista para irme a mi casa simplemente estoy esperando las sábanas ya se sequen unas sábanas que se sequen que faltan secarse y algunas toallas y ya me voy para mi casa pues así quedó esta casa espero que les guste a todos ustedes el después de esta limpieza y pues si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban gracias a todos ustedes esto es lo que yo les muestro modelos de casas en las que yo trabajo limpiando casas yo trabajo limpiando casas aquí en eeuu y pues también les quería comentar hacerles un comentario que una persona me dijo que que pues que no estaba muy bien que yo les enseñara así como que fue es muy fácil este trabajo pues este trabajo no es nada fácil amigos y pues es un trabajo que que no ganas mucho pero se gana honradamente el dinero y tampoco es el sueño americano amigos así que no no piensen que que con esto te vas a hacer rico y pues así así es como yo trabajo gracias a todos ustedes por estar aquí apoyando este vídeo es un antes y un después y estamos aquí trabajando en eeuu una limpieza de una casa de renta esta casa la rentan para las personas de vacaciones y pues esta es una casa de renta así que por eso a la vez bien sencillita porque es una casa que rentan las personas aquí en esta área estamos en una zona turística todas estas casas que yo les muestro son casas que se rentan y es por eso que puedo grabar porque son casas que están al público así que no se preocupen si piensan que estoy grabando sin permiso pues no es es una grabación de una casa de renta bueno espero que les guste este vídeo espero que les guste pues ya terminé de limpiar ya terminé de trabajar el día de hoy ya nada más me falta esperar las toallas suscríbete si eres nueva si eres nuevo por aquí suscríbanse a este su canal Mari Hernández y pues si tienes alguna pregunta de limpieza de casas pues déjame tu pregunta tu comentario y yo la responderé y ya por ahí me preguntaron que cómo le hago para conseguir las casas tengo yo dos maneras en las cuales yo conseguí las casas una de esas que trabajo para una compañía de renta esta compañía simplemente se dedica a rentar las casas y pues esta compañía me pasa algunas casas y otra que he dejado tarjetas en las puertas y pues ellos me hablan las personas los dueños de las casas me hablan para contactar mi servicio es de la manera que yo empecé a trabajar pero pues eso ya tiene mucho tiempo ya después una vez que ya tienes algunas casas pues estas casas te empiezan a recomendar y es conforme vas agarrando más y más trabajo pues es de la manera que yo trabajo y pues es de la manera que yo he agarrado casas gracias a todos ustedes suscríbanse suscríbanse a mi canal comenten déjenme un comentario y pues nos vemos para el siguiente video compartan si pueden compartir este video gracias miren que hermosa cocina de verdad que me gusta mucho la piedra de esta cocina y pues así quedó el día de hoy ah me faltó un jaboncito vamos a ponerlo de una vez me faltó un jabón pero aquí lo tengo abajo y pues así es como dejo todo esto acomodadito abajo si se dan cuenta no está todos patas para arriba está el papel, los líquidos y pues ya ahí voy a poner jabón y así queda el día de hoy todo acomodadito y espero que les haya gustado son las dos de y media de la tarde casi son las dos de la tarde pero para mí ya ya es tarde bueno ya se terminó el video ya 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 te quedaste conmigo hasta el final de este video estoy todavía esperando esas sábanas que no salen de esa secadora y unas toallitas para ponerlas en su lugar y me voy vamos a ver a la parte de afuera para que vean que hermosa vista tiene esta casa sí porque tiene una hermosa vista vamos 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 a ver cómo está y pues ahora sí ya una vez que estemos viendo esta hermosa vista pues aquí los voy a dejar así es como está de este lado de la parte de afuera ya saben tiene su piscina tiene su mesita su mesita para afuera y esta es la hermosa vista que tiene esta casa gracias a todos ustedes suscríbanse comenten y compartan gracias a todos ustedes y pues se me cayó el teléfono ajaja